Una herramienta de este tipo sí va a ayudar a todo el mundo, aparte de entender y que eso es muy bonito y conocer Bitcoin y la blockchain y todo es fantástico, es maravilloso, pero lo que estamos aquí todos es porque es, ¿qué es lo que nos une? Esto, el dinerito, el rentabilizar lo que tenemos y esa es la única realidad, el resto pues es aire, somos todos muy simpáticos, muy majos, pero lo que queremos que es, que nos genere dinero, esa es la verdad. Entonces, ya sabéis que es muy claro, muy transparente, aunque a alguno no le guste, pero es así. Entonces, la herramienta yo creo que es de lo mejorcito, de lo mejorcito, para que a lo largo del siguiente bullrun que haya, se pueda exprimir Bitcoin a tope, ¿vale? Ya sabéis que parte de las estrategias, muchos de los sois alumnos, de las que podemos llevar cuando esa parte del mercado venga, creo que es una herramienta para exprimirlo. Luego, gente que no se quiera molestar o porque no tenga tiempo o porque simplemente, oye, es que yo no quiero hacer trading, yo simplemente quiero entrar, cuando entro, cuando salgo y algo que me lo diga de una forma más o menos fluida y sencilla. Pues creo que aquí, igual, está a huevo. Y la gente que vaya a largo plazo, identificar suelos y sobre todo empezar a identificar los techos cuando hayan de venir, porque vendrán. Si ahora estamos todavía intentando identificar ese segundo suelo, esa segunda zona, mejor zona de comprar antes, y bueno, con lo que está pasando en la marinera, antes de que todo esto se vaya para arriba, ¿vale? Bueno, pues también es importante que conozcamos, porque claro, dice, no, es que me lo voy a comprar 10 minutos antes de que esto pase, no sabes cuándo va a pasar. Entonces, cuando las cosas pasen, que estés entrenado, ¿vale? En lo que puede venir, ¿vale? En identificar esos puntos. Las noticias nos van a engañar. Normalmente y muchas veces vemos figuras de vuelta en trading que nos pueden engañar en la gráfica, pero lo que pasa en la blockchain, eso no nos engaña. Entonces, tanto para gente que va a medio, a largo plazo y, como vimos el otro día, también a corto plazo, para aprovechar muy bien el siguiente bullrun que viene, que a mí es lo que me interesa. Para entender un poco cómo funcionan los ciclos de Bitcoin, ya pues viendo la primera o una de las gráficas que tenemos en Signals, ya vemos que realmente podemos ver muy claramente dónde se encuentran los ciclos de Bitcoin y dónde están las zonas de acumulación y dónde podemos nosotros también distribuir como lo hacen los institucionales, ¿vale? Tanto acumular como distribuir con conocimiento. Esto es importante que sepáis que todo el que esté interesado va a poder acceder a una formación que es regalada. O sea, la realidad es que es regalada. La rompe y desde que la rompe, pues vemos todos estos apoyos. Es decir, cada vez que intenta vulnerar esta línea, pues acaba rebotando. Una tendencia bajista, pues esto empieza a hacer lo contrario de lo que nos está haciendo, ¿vale? Empieza más a actuar como una resistencia. Y aquí, como vamos al corto plazo, solo nos queremos enfocar en las transacciones que hace una semana y un mes que se crearon, ¿vale? Y que ahora se están gastando, ¿vale? Para ver realmente estos especuladores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tenemos pérdidas, es que normalmente el precio revertirá, ¿vale? Porque ya se han tomado ganancias y lo que quieren ir a buscar es ir a buscar otra vez esta gente que pierde dinero. Si empezamos a poner ejemplos, ¿vale? Pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Que justamente en este punto no tenemos ninguna pérdida, pues que tenemos este movimiento, ¿vale? En este punto de aquí, ¿vale? Que no tenemos pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Que viene un movimiento a la baja, ¿vale? Si vamos mirando uno por uno, ¿vale? ¿Qué pasa en este momento de aquí? Que seguidamente tenemos un movimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este de aquí? Que tenemos un movimiento. Ahora vamos a mirar el otro gráfico, ¿vale? El de las ganancias. Pues aquí estaremos buscando lo contrario, ¿vale? Es decir, cuando dejan de haber ganancias, ¿vale? Para intentar buscar cuando el precio revierte, ¿vale? Si esto de aquí, ¿vale? Que ya es el movimiento que rompe la tendencia. Este movimiento de aquí, ¿vale? Que es todo esto. Aquí tenemos otro y es este movimiento de aquí, ¿vale? Luego hay que ir cuadrando uno con el otro para ver cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Aquí se pueden sacar cosas bastante interesantes a corto plazo, ¿vale? Tampoco en la formación se ve un poco más todo a largo plazo, ¿vale? Para no tener este estrés que tienen los traders muchas veces. Pero bueno, esto es lo que hablamos. Estamos enfocándolo generalmente a largo plazo. Pero claro, yo quería que la gente viera que también se pueda hacer a corto plazo y que las herramientas, hay que pegándoles cuatro vueltas y dedicándoles un poquito de tiempo, ahí están. Evidentemente, el que no quiera mojarse, pues tiene lo que las... Está hecho para todos los públicos, como digamos. Uno tiene que encontrar el sitio, el hueco, esa temporalidad en la que se encuentra a gusto. Es lo ideal. Y a partir de ahí, utilizar todas las herramientas que tengas a tu alcance y un poquito de conocimiento también, de paso, para sacarle el rendimiento que pueda. O sea, exprimirlo como un limón, como yo digo. Esto es para eso. Tenemos una oportunidad que no se tenía desde hace mucho tiempo y creo que es un mercado que hay que sacarle todo el rendimiento que se le pueda. Sí, y al final aquí nos estamos fiando de lo que nos dice la blockchain. Y eso está validado por... Es que eso no te miente. Claro, o sea, uno y uno son dos. Eso es así. Aquí y en China. O sea, da igual. Lo que te dice la noticia no es uno y uno o dos. Eso puede ser varios de saber. Y lo que dice la gráfica, dependiendo de muchas cosas, la podemos interpretar bien o interpretarla mal. Pero es que esto no tiene vuelta de hoja. O sea, aquí sí que no hay vuelta de hoja. No hay error. Sí, también hay que saberlas interpretar. Pero para eso está No Charge, que nos ofrece una formación súper chula. Tenemos una oferta para la gente que lo quiera aprovechar. Os van a regalar la formación porque el paquete va a tener un 50% de descuento. Entonces, tú dices, o me regalan la membresía o me regalan la formación. Entonces, han hecho un paquete y nos regalan la formación. Con lo cual, bueno, o nos regalan el paquete. Cada uno que lo mire como quiera. Lo que más ilusión le haga. Con lo cual, esto es anual. Es para todo un año. Sí, realmente, si se calcula lo que vale el plan... Bueno, voy a cerrar ventanitas, que si no me vuelvo loco. Si calculamos lo que vale, si multiplicáis esto por 12, son 119. Y realmente lo que estamos ofreciendo aquí es lo que vale la membresía. Al final, queremos que la gente un poco aprenda y sepa utilizar los datos. Y al final, ganarnos también estos clientes. Y que realmente les guste lo que hacen y le saquen partido al análisis del chain. Claro, lo ves tan claro y acompañado entre los indicadores técnicos que tenemos. La experiencia que está aquí y lo que nos está diciendo esto sobre la blockchain que no mienta. Oye, me parece que es tremendo. Así que a partir de aquí, luego ya es decisión de cada uno de lo que queráis. Hemos metido un webinar para que veáis que tenéis herramientas para gente que no os queréis molestar, que no tenéis tiempo. Vale, pues por lo menos que aprovechéis correctamente el ciclo, que sepáis identificar los suelos, los techos, dónde comprar y dónde no comprar. Porque tan importante es dónde comprar como dónde no comprar, ojo, o dónde no vender. Porque muchas veces decimos, ¿qué hago? Vendo aquí, tengo ese miedo, me entra el canguele y vendo. No, no, si te está diciendo que no vendas, no vendas. Porque lo que queremos es eliminar, yo personalmente, ¿para qué utilizo? Y es lo que digo a todos. Para eliminar esa parte de los sentimientos que me hacen errar muchas veces a la hora de las operaciones. Y si esto me dice, haz esto, yo lo hago. Y me lo quito en medio. Es lo que estoy haciendo ahora. Y por eso me he interesado bastante en la parte de corto plazo, porque ya sabéis que yo soy muy culo e inquieto. Pero también, efectivamente, en la parte de largo plazo, poder tener esa paciencia, ese tempo y decir, mientras esto no esté en rojo, ¿para qué voy a tocar? Realmente, en lo que es la formación, les he intentado notar un poco de tips. De que es, bueno, si quieres también utilizar Signals un poco a corto plazo, ¿vale? ¿Qué medias aplicar? Porque se pueden aplicar medias. Y, bueno, las zonas de acumulación, pues, cómo crear una estrategia en base a reglas, ¿vale? O son las reglas un poco que yo utilizo y que, bueno, en base a mi experiencia, son las que funcionan, ¿vale? Yo me fío de esas reglas. Y, bueno, y crear, pues, como realmente hacen todo buen trader, ¿vale? Tienen unas reglas estipuladas que, cuando eso se cumple, entras en una operación o sales de una operación, ¿vale? Es un poco lo que intentamos dar en la formación. Sí que es en la última clase. Pues lo he dicho, chicos. Por ahí tenéis un cupón, CryptoNewsTV curso y el link. Así que, ¡a comprarte el juego de vecino! No, dejad de rollos. Muchas gracias. Buenas noches. Cualquier consulta nos vemos en el Discord. Buenas noches.